Te cantaba Y te cantaba Y no, no me escuchabas Y te lloraba Y te lloraba Y no, no me compadecías Me volví Por ti Por ti Un inmigrante Era oscuro Mi cielo Era negro El océano Agarré Mis restos Y en una Improvisada Mochila De trapos Busqué Mi salida Me hice inmigrante Busqué Suelos verdes Otros Colores Me alimentaste En ti En ti Mi fuerza En ti Mi fuerza Para hacerme Inmigrante No me quedo Odio Me quedo Motivo Solo tengo Puro Puro Deberá Hacia arriba Para ver Las aves En busca De Destino Y de Y de vez En cuando Se me da Un Recuerdo A Dios A ver Fuimos Jesús Aves De Otro Tiempo